Hola, 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 mi raza, ¿cómo está? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo amaneció? Mi querido amigo, ahí viene ahorita el coronavirus Viene, 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 llega, llega, llega y ve el coronavirus ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es que va del mal, hacemos gracia, ¿verdad? Así somos, así somos los salvadoreños y las salvadoreñas Hay algunos que se enojan y se molestan y su razón tendrán Pero molétense con el que les debe, molétense con su ex Yo solamente me gusta divertirme y hacer divertir a algunos, ¿verdad? No se me pongan molestos Si no les gustan mis publicaciones, pues sencillamente no las vean, ¿verdad? Así, de fácil, ¿verdad? Porque esta cosa, por lo que le dije, es público El que la quiera ver, que la vea Y el que no la quiera ver, pues que no la vea Pero sí realmente hemos amanecido en un día más en nuestra patria Bastante preocupados, vea, bastante preocupados por el coronavirus Se le ha hecho, se le ha hecho una gran publicidad Jamás en la historia de mi vida había visto yo Tanta publicidad a una enfermedad Y que día a día se mueren miles de gente en el país No en nuestro país, pero en el mundo, mejor dicho, ¿verdad? Dicen que diariamente en el mundo mueren más de 4 mil niños de hambre ¿Verdad? Que no tienen que comer De eso nadie habla, de eso nadie dice ¿Verdad? Y pues no es que digamos de que ese problema, esa enfermedad es mala Claro, todas las enfermedades son malas, ¿verdad? Y mucha gente muere día a día, ¿verdad? De cáncer, de diferentes cosas Pero ayúdenme ustedes a descifrar Por qué es que se le ha hecho tanta publicidad a esta enfermedad, ¿verdad? Ya pues acá en nuestro país ya estamos preparados, ¿verdad? Ya se ha decretado una cuarentena de 21 días, ¿verdad? Creo que el presidente hizo bien al tomar esa medida, ¿verdad? Porque nos estamos preparando Que va a tener consecuencias económicas Pero eso no importa, ¿verdad? El dinero se hace, la vida no se hace, ¿verdad? Ahora pues, aparte de la broma y todo lo que hemos hecho Pues nos queda rogar y pedirle a Dios, ¿verdad? De que no nos vayamos a contagiar Que no vaya a llegar a esa enfermedad a nuestro país Y si llega, pues, ¿verdad? Ya que estemos preparados, ¿verdad? Porque si es importante, es necesario Que nosotros nos preparemos Ante cualquier situación Que se nos pueda afrontar en nuestro país, ¿verdad? Si vivimos 11 años de guerra, ¿verdad? Y salimos adelante, ¿verdad? Y los salvadoreños ahí somos, ¿verdad? Las salvadoreñas, en donde estén y con quien estén Siempre hemos salido adelante Hemos creído en Dios, pues, y Dios siempre nos ha protegido Nos ha guardado A pesar de que somos infieles A pesar de que somos malos Pero Dios ha tenido misericordia en nosotros Porque también le pedimos y le rogamos ¿Verdad? Entonces, esa es parte también de la dinámica De nuestro país, ¿verdad? Así es que, mis amigos, mis amigas Pues, a cuidarse cada uno de ustedes ¿Verdad? En donde estén, con quien estén A tomar las medidas necesarias Yo, por lo menos, pues, aquí en la embajada No creo de que ese virus llegue Porque aquí pasamos a Pasamos a A una temperatura bastante alta Estamos tomando las medidas necesarias Ya no nos saludamos No nos estamos saludando de la mano Nos estamos saludando Así, ya ni de besito Ya todos los saludos ya se acabaron Ahora nos estamos saludando Así, solo cabeceadito, ¿verdad? Y, pues, se debe de entender por qué Pero aquí en Gotera, pues, gracias a Dios Ha amanecido Ha amanecido Un clima bastante agradable Por la mañana Hemos amanecido con bastante Bastante frescura Así que, no nos No nos preocupa ¿Verdad? Vivimos el día a día ¿Verdad? Siempre agarrados de la mano de Dios Para que Dios, pues, pueda Con nosotros Estar siempre ¿Verdad? Y realmente, pues, satisfecho Satisfecho porque Estamos vivos ¿Verdad? Y gracias a Dios, pues, que Se han tomado las medidas necesarias ¿Verdad? Las ventas han caído Han bajado aquí en la embajada Lo siento mucho por mis compatriotas Que iban a viajar Y que han tenido que suspender Sus viajes, pues, porque El aeropuerto se encuentra cerrado Y muchas cosas más Pero, bendito Dios Que estamos bien Así que cada uno de ustedes Mis amigos, mis amigas Mis camaradas Mis charadas Mis plebe Salude hasta donde estén Dios me los bendiga Cuídenseme mucho